O seguramente le estás echando la culpa a la persona equivocada. No es tu marido, no es el jefe. A veces sí, ¿eh? Bueno, es tu marido, es el jefe, son todos esos, pero además es Mercurio. ¿Qué es lo que está pasando con Mercurio? Mercurio, hola, Mariana. ¿Cómo estás? Hola a todos. Mercurio es el planeta en realidad más rápido de todos los que están en el cielo, por ende va cambiando de signo muy rápido. Qué pesado, ¿qué? Y ahora está en Libra. Ahora está en Libra, veníamos como de, bueno, Mercurio en Virgo, más rumiar la propia cabecita, darle ahí un par de vueltas y demás. Y en Libra se abre que hay otras personas que también piensan, que también quieren hablar, que también... Pesado. ¿Problemas de comunicación? Siempre existieron. ¿Cómo? ¿Problemas de comunicación? Mercurio tiene que ver con la comunicación en sí. O sea, la comunicación, el habla, el escucha, el pensamiento, la opinión. Y eso le afecta a todos los signos. Por supuesto, en realidad todos tenemos todos los signos, que esta es como la parte que todos hacen como, ¿cómo? Yo soy de un signo. No, tenemos todos los signos, solo que tenemos, digamos, más energía de algunos que de otros, pero somos un coccoliche energético. Un coctel. ¿Y qué pasa, por ejemplo, Mercurio en Libra, siendo obviamente la justicia, en este momento electoral? ¡Ay! ¡Wow! ¡Ay! ¡La pregunta que tú! ¡Qué buena pregunta, Pepe! ¡Perdón! ¡Se cagan de revolución! ¡No revolución camión! ¡Para clave! ¡Para clave! ¡Va a ganar camión! ¡Me voy a quedar callado! No, no, no podemos hacer ninguna predicción. Tengo madre astróloga por eso. ¡Claro! Me parece que cada uno también es como recibe la energía de lo que está pasando y cada uno tiene su proceso personal, ¿no? Pero a ver, ¿qué cosas podés contarnos que podemos estar sintiendo para saber si tiene que ver con Mercurio o tenemos que ir a terapia? Terapia siempre es bueno. Bueno, terapia es caro. Terapia siempre es bueno, pero Mercurio lo que hace es generar mentalmente mucha actividad, porque, digamos, lo que tiene que ver con el habla, con la razón, se pone más inquieta y está en un signo de aire que es Libra. Y hay algo de la contradicción en Libra, ¿no? Como, bueno, ok, estoy de acuerdo con esto. Y viene y te dice otra cosa y, ah, no, pará, estoy de acuerdo con esto otro. Entonces, puede generar esa dualidad donde, che, no sé qué pensar, no sé qué opinar. ¿Y qué recomendación darías para esta etapa? ¿Cómo atravesamos a Mercurio en la 10? No hables con nadie, aislate del universo. Lo más interesante de Mercurio transitando Libra es escuchar a los demás, ¿no? Como qué opinan los demás. No necesariamente lo que opinan los demás es lo que vamos a opinar, digamos, cada uno personalmente, pero estar abiertos y abiertas a, digamos, la escucha para todas las opiniones, para todo. Este no es retrogrado, ¿no? O sea, vos estás pidiendo una dualidad, que claramente Mercurio, no sé si estamos encontrando Mercurio. Claro, porque hay Luna en Aries también, ¿no? El Libra tiene que ver con la diplomacia, con la tolerancia. Luna en Aries. Quería preguntarle, ¿sí va habiendo Luna en Aries? No, la Luna tiene, digamos, pasa por los signos dos días y medio y sigue, es muy rápido. Ah, más rápido. Fue la Luna llena en Aries hace una semana, que también, esa es otra, ¿no? Es imposible vivir Mercurio en Libra, en Aries. El dólar 800. Eso es lo más complejo. 900. El tema es no echarle la culpa al cielo, ¿qué se está moviendo? Alguien le tenés que echar la culpa, disculpame. Sí, pero pará, porque está la luna llena en Aries. Es lo más rápido decir, como no, Aries, la luna llena que mueve las emociones, Aries, que tiene que ver con el impulso, es, bueno, mando a la miércoles a todo el mundo, porque la luna llena está en Aries. No, bueno, hay que hacerse cargo, no es mando a todos como se me canta, porque la luna llena está en Aries. No, no se puede, pero bueno, habría que hacerse cargo. Hay que estar reflexivo, o sea, que hay que sacar algo de ese momento. Claro, el punto es, ¿qué impulso estoy sintiendo ante eso, no? Y con Mercurio es, ¿qué me está pasando con lo que escucho de otros, con lo que sienten otros, con las ideas de los otros? ¿Y qué me pasa a mí con las propias? Nos queda empatizar, hay que empatizar. Es importante que está diciendo que a veces, que esto yo lo entiendo, porque creo que es un poco lo que estás contando, el Mercurio en lo que sea, o la luna en lo que sea, es una energía que es importante entender que está dando vueltas para a veces tomar decisiones. Por ejemplo, Mercurio en Libra, si yo voy a tener que tomar una decisión, digo, bueno, tal vez no es el momento. Claro, acá espero. ¿Denis? ¿Cómo te pegó Mercurio? No tengo idea, pero bueno, ayer me fue bien hoy el puntaje, espero que me pegue, o sea, que me pegó perfecto. La que le pegó fue Coti, la que te pegó fue Coti. O sea, te trenzaste. ¿A quién le pegó? A vos. ¿A quién le pegó Coti? A vos, ¿no se trenzaron? ¿Con los del stream no era con Coti? No, no lo voy a responder. Con todo respecto a Coti no le voy a responder más, porque... ¿Se cuelga de vos, Kenis? ¿Se cuelga de vos, decís? No, no digo que se cuelga de vos, pero es mujer, y la verdad no le voy a estar respondiendo cada vez que me tira algo. Y de última que te respondan los otros cuatro títeres que están ahí. Coti, Coti. Coti. Entonces estás re enojado, Kenis, pero no se lo querés decir. Esa sería un poquito la traducción. ¿Te preferís no entrar? Sí, prefiero guardármelo para mí. De última que respondan los otros cuatro títeres que están ahí arriba.